Bueno, a ver, nos pasa, se ha elevado el presupuesto, se ha trabajado, se ha trabajado no solo el Ejecutivo, sino también con el Consejo Deliberante, intentando ser muy cuidadosos de los recursos que nos sobran, con pautas para el año que viene, que bueno, están cargadas de cierta incertidumbre, como tenemos todos los argentinos, pero esperando que poder tener los recursos que nos permitan a nosotros llevar adelante la gestión municipal, que no es fácil, no es sencilla, pero que bueno, que podamos seguir brindando servicio a los posadeños. La Municipalidad está haciendo un esfuerzo muy, muy grande, hoy con los incrementos que venimos sintiendo todos, afecta también al municipio, y bueno, la verdad que para el año que viene lo que intentamos hacer es un presupuesto que sea austero, que sea de alguna manera garantice, bueno, insistir, la capacidad de pago por parte del municipio.